¿Cómo andamos mi gente? Kishstar con ustedes, nuevamente bienvenidos a un video más en la Volvazor Army de Pokémon Unite El día de hoy, Glaceon, para la temporada 13, no tengo ni idea hace cuando no hago una guía de Glaceon Creo que cuando salió fue la última vez que hice, no es un Pokémon que yo juegue mucho Pero hoy día vamos a hablar de los mejores objetos para él, movimientos, medallas, todo Glaceon, rotísimo, es un Pokémon muy roto que yo odio, ¿vale? Desde su lanzamiento me vengo quejando de lo roto que es y nunca lo nerfean, pero ahí está Vale, si lo que quieres, ¿ok? Es un Pokémon que sea muy sencillo de jugar Muy, muy sencillo, que no te requiera ningún tipo de esfuerzo, ¿no? De meterte ahí, estudiarlo y practicarlo Glaceon es tu mejor opción porque hace demasiado daño Recibes mucho por un poco trabajo, como ser YouTuber, básicamente Así que vamos a estar chequeándolo, ¿vale? Vamos a ver sus movimientos, como te digo, es muy simple No te voy a explicar cómo funciona cada cosa porque hay un video de la guía completa Donde te explico todo a detalle, te voy a explicar lo que vamos a jugar hoy día Carámbano, carámbano, no carámbano Ya me han juzgado por decir carámbano, pero no, es carámbano y canto hielo En resumen, súper resumen, no tienes que saber más que esto Glaceon, cada vez que hace un autoataque cargado Va a cargar unas esquirlas que giran alrededor de él Y con carámbano vas a reventar todas esas esquirlas encima de un enemigo Se las vas a lanzar Mientras más esquirlas le lances, le haces más daño Entonces, solo tienes que cargar esquirlas, nada más Solo esquirlas y puras esquirlas Canto helado, lo que va a hacer es que tus autoataques se transformen Y cada uno de esos autoataques te va a dar esquirlas Entonces, ten tus 8 esquirlas, que es lo máximo que puede cargar Glaceon Y lánzala La puede lanzar con menos sí, pero vas a hacer menos daño Acá te doy un pequeño combo y es lo más difícil que vas a hacer con Glaceon ¿Ok? Esta es la dificultad de Glaceon Cuando tú lanzas carámbano, va a ir lanzando las esquirlas En ese proceso, mientras se está lanzando las esquirlas Tú puedes usar canto helado Y cuando usas canto helado, te va a dar 2 esquirlas más Entonces, tú puedes tener tus 8 esquirlas cargadas Lanzarlas encima de su enemigo Activas canto helado y te va a dar 2 esquirlas más O sea, le tiras 10 a tu enemigo Con eso, maximizas mucho más el daño y revientas Es muy sencillo, Glaceon Vamos a potenciar eso ¿Qué vamos a potenciar? Que haga más daño y que cargue rápido las esquirlas Eso es lo único que tienes que saber Es muy simple Cargar esquirlas, reventarlas con caramban ¿Ok? Canto helado te da un plus para cargar más rápido su movimiento Unite Haces una especie de triángulo alargado No es un cono, es como un triángulo raro Que mientras estés arriba vas a tener más velocidad de movimiento Y se te van a generar más rápido las esquirlas O sea, te va a dar una esquirla cada cierto tiempo En objetos vamos a ir con esos 3 ¿Ok? Gafas especiales Nos va a dar 7% más de todo el ataque especial que tengamos También nos va a dar casi 40 de ataque especial Obviamente esto en nivel 30 Pues no, ponlo en el nivel que tengas Cuchara peculiar Nos va a dar ataque especial Nos va a dar un poco de vida Que le viene bien a Glaceon Ya que es un Pokémon que Por más que sea de rango a distancia Dentro de todo va a estar cerca a la acción Así que cuchara va muy bien Además nos da 20% de ignoración De defensa especial de los enemigos Y finalmente pañuelo combo Que si quieres puedes cambiarlo por una cinta fuerte ¿Qué hace pañuelo combo? ¿Y por qué usamos esto o cinta fuerte? Porque nos da velocidad de ataque Esto va a hacer que nuestros autoataques sean más rápido Por ende Glaceon va a llegar más rápido Su autoataque cargado Y por ende va a cargar más rápido las esquirlas Finalmente lo que tú quieres con este Pokémon Es cargar esquirlas para lanzarlas Así que tienes que estar constantemente autoatacando Ojito con eso, ¿vale? Con estos 3 objetos te va a ir bien Si quieres, como te digo Cambias el pañuelo combo por una cinta fuerte En objetos de combate hay algunas opciones Puedes llevarlo con velocidad X Que es con lo que yo lo voy a llevar en la partida de demostración ¿Vale? Velocidad X para llegar más rápido a la acción Para salir Además lo chévere es que el carámbano Lo puedes usar mientras te estás en movimiento O sea, lo lanzas y te puedes seguir moviendo Entonces esta velocidad te ayuda para que nadie se te acerque Mientras estás peleando Puedes usar si quieres botón de escape Para poder entrar a una pelea complicada O salir de ella, hacer jugadones Estar ahí constantemente O finalmente Muñeco Shedinja ¿Vale? Y acá vamos al siguiente tema que lo vamos a ver en las medallas Glaceon carga muy rápido sus movimientos Los puedes usar muy rápido Muy seguido Y si estás en problemas Te metes en el muñeco Shedinja Y en el tiempo que sales de ahí Ya tienes de nuevo tus movimientos para seguir peleando Así que te puede dar ese plus Para terminar de reventar Cualquiera de esos objetos están bien A mí me gusta más velocidad X en este Pokémon Se me hace que es más importante Va más con su estilo de juego Así que es la que yo estoy llevando Vamos ahora a las medallas ¿Ok? Yo para Glaceon La verdad es que voy a usarlas de siempre Las medallas de ataque especial Con esto no necesitas más Hay mucha gente que le pone medallas negras ¿Son necesarias? Yo opino que no No es necesario ponerle medallas negras a Glaceon Porque son muchas medallas negras Y no te dan tanta reducción de enfriamiento Y la verdad es muy poquito lo que te dan Y como Glaceon ya tiene los movimientos rápido Técnicamente los usa bastante rápido Lo que vas a bajar de esos movimientos Con las 7 medallas negras es 0.0 algo O sea, vas a bajar nada La verdad no vale la pena forzar Mejor vamos a tope Así que por eso tenemos estas medallas Con las cuales tenemos un 4% más de ataque especial Y en estadísticas más 24 de ataque especial Acá prácticamente tenemos un objeto adicional Potente para Glaceon Mucho ataque especial Que esto sumado a las gafas especiales Tenemos 11% de ataque especial en total Es un montón Tenemos también unas cuantas medallitas blancas 4% más de vida Que con Glaceon y su vida en estadísticas Más lo que le estamos dando con la cuchara Es un buen plus de vida que va a tener tu Pokémon Para seguir aguantando y seguir peleando Y bueno, finalmente Defensa especial y defensa adicional Que no lo buscamos Pero se pudo juntar con medallas Con esto vas a estar bien ¿Vale? Créeme gente cuando te digo Lo siguiente Glaceon es un Pokémon muy sencillo Si lo que estás buscando Es algo, como te dije al principio Que te dé mucho porcentaje de Winray Que te dé muchas probabilidades de ganar Sin tener que esforzarte mucho Glaceon es una de las mejores opciones Es una locura de Pokémon Pega demasiado Carga todo rápido Tiene una movilidad espectacular Le vea rápido Llega rápido a los movimientos Y puede marcar una gran diferencia Solamente concéntrate por favor En tu carámbano Usarlo en Pokémon que tienes que matar más rápido Los atacantes del equipo enemigo Son importantes quitártelos de encima rápido Para las teamfights Vigente, no hay mucho más que hablar ¿Ok? Te voy a dejar con una partida de demostración Solo recuerda que Bueno, acá iba a decir lo que dije En la guía de ser ahora Que yo no juego mucho Glaceon Que la partida les va a servir Porque van a ver a alguien Que no juega mucho ese Pokémon Dominar con el Pokémon Pero la verdad Es que es una locura la partida Más de 100.000 de daño Muchísimas kills Van a ver cómo se puede lograr Dominar con Glaceon Sin mucho ¿Ok? Así que te dejo la partida Míratela Porque complementa la guía Por supuesto Y espero te haya gustado este video Así que déjame en los comentarios ¿Qué opinas de Glaceon? ¿Es un Pokémon que has probado? ¿Qué te interesa probar? ¿Qué te interesaría probar? No sé Lo que tú quieras Quiero leerte Y también por supuesto Tu opinión sobre la guía Y también por supuesto Tu manito arriba de verdad Y suscribiéndote Me ayuda muchísimo A seguir con esto Nos vemos en otro video Chau chau Ok Vamos a ver cómo nos va Con la bonita Glaceon Para todos los furros Video dedicado para todos los furros Vamos tranquilos arriba Con este buen Cinderace Y nada Conseguir nuestros movimientos Para empezar a Pues reventar Vale Dos para cada uno Perfecto No me gusta ir contra Esta top lane Pero bueno Sacamos Robamos el far ¿No? ¡Ay! Casi me lo roba Bueno Hemos hecho bien No nos hemos dejado robar Este Pokémon salvajes ¡Mío! Hemos estado muy atentos Con los farms ¿Eh? Vale Si lo matas creo Yo quería cargar Un poquito más Mis esquirlas Para reventarla Pero Corrió mucho Tengo que dejarme un poquito Porque Estos altarias Me matan Pero los quiero farmear Vale Vale Hemos farmeado bien Vámonos a curar Ok Es muy fácil Como les decía Es cuestión de Cargar las esquirlas Estas Y tirarles el carambano No hay tanta ciencia Ahora si tienes el otro movimiento Mientras cargas el carambano Vale Vale Bueno Me precipité ahí Con el carambano Pero sabía que Igual lo iba a matar Pero bueno Llegó el cinder Y me lo robó Pero está bien Está bien Salió el kill Y yo saco algo de farmeo Que al final es lo importante Muy bien Vale Él me robó uno Yo le robó otro Que creo que se moría Igual antes Muy bien Muy tranquila La partida por ahora ¿No? Está chill Ay La congelada Si no me congelaba Ninthels la mataba Qué pena Ay Dios mío Ninthels está Pero demasiado potente Me morí Me morí Vale Le hizo muy bien El vamos Wain Ahí Ok Vale Me confié Debo decirlo Lo que no sé Lo que no sé Es que pasó Con mi Cinderace Yo estaba con un Cinderace Arriba ¿No? Algo así Ay Dios mío Ay Dios mío Hasta me interrumpieron El Unite ¿Vieron? Ok Vale Lamentablemente Mi equipo Pues Están por ahí Solo he visto Al mío Al mío No más Vale Bueno Este es más o menos Lo que hace Glacian Mío Ay Tira El carambano Tiene muy poquito Coldon Así que Cárgalo Tíralo Y sigues autoatacando Y ya lo tienes de nuevo Y revientas O sea No tuvo ni chance El El Azumarrin Vale Ahí me alejé Para que no me caiga eso Vale Volvemos a activar El carambano Mientras estamos Digo El acanto hielo Mientras estás tirando El carambano Nunca te olvides de eso Wow Que locura Lo era Intel C Vale Vale Ahí el Pikachu Se quedó con las kills Pero El daño Lo hicimos nosotros Así que No se preocupen Tanto por eso Me voy arriba De abajo Ya acabó la pelea Supongo O no ¿Quieres seguir peleando El otro equipo? Yo peleo ¿Va? Muy atento Nada más A las esquirlas Que tengas alrededor De Glacian Para que sepas Cuando tiras El carambano Siempre mira Tu personaje A ver Hemos Hemos dado Muchas kills Yo creo que han sido Como 5 o 6 Que nos pertenecen Que se les han quedado Otros Pero no importa Es un juego De 5 contra 5 No importa Es ganar Mano Vale Me voy a odiar Yo mismo Les juro Por mi mamacita Y miré arriba El tiempo Y leí 3.50 Era 2.50 No usen su Unite Antes del 3.20 Mala mía Y yo he cometido Un grave error Usar el Unite Pero bueno Y lo peor Es que me di cuenta Y me quedé pensando En eso Y no hice nada Con mi Unite El mejor Unite De la historia De los Unites Ok Me queda 28 segundos Voy a Buscar Nivel 13 Vale Hay que intentar Llegar al nivel Que queremos llegar A Rayquaza En este caso Con 13 Estamos bien En realidad Ya con 12 Porque tenemos El canto Y el carambano Plus Pero son 20 segundos Que tenemos Y tampoco quiero Pasarme 20 segundos Dando vueltas Así que prefiero Definitivamente Pues Farmear Mano Estás nivel 14 ¿Qué haces? Ay Dios mío Los jugadores De este juego Ya casi tengo Unite Ya casi tenemos Unite Lo hemos cargado Más rápido De lo que pensé Que íbamos a cargar Así que Una metralleta Asquerosa Esta cosa Qué decirles Mi gente Es un Pokémon Muy Muy roto Súper 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 Siempre Siempre Cuando usen El carambano Usen Canto Hielo Mientras usan Carambano Para que aumente Dos esquiras Vas más Vale Muy bien Partidaza Hemos sacado Diez kills ¿Por qué se quedan ahí? No sé Cuánto daño No sé si pasamos Los 100.000 Creo que no No importa En realidad Nos han quitado Varios kills Debemos haber terminado Con 15 16 kills Creo yo Pero lo importante Como les digo Es finalmente Llevarnos la victoria Y ahí estamos El Pikachu El Neutu Se quedó congelado Y a ver Bueno Finalmente Las estadísticas Como ven Es un Pokémon Muy fácil De jugar Ok Es muy fácil Es auto atacar Mantener tu distancia Tirar carambano Y de ahí Con veas Con el otro movimiento Para aumentar Dos esquirlas más Pero en resumen Es súper sencillo Si Pasamos los 100.000 Bien 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 Para no ser yo Un jugador mucho De este Pokémon Ha estado espectacular Y tuvimos una Toplane un poquito Complicada al principio Pero ahí está gente Esta es la guía De Galician Para la temporada 3 Un Pokémon que no suelo jugar Pero como ven Es súper sencillo Es como jugar un tutorial Con él Vas a reventar Debería ser nerfeado 20 veces más Nos vemos gente Muchas gracias por ver el video Se apreció un montón Espero hayan disfrutado Esta guía de Galician Y no te olvides Que tu manito arriba Y tu suscripción Ayuda muchísimo A que pueda Seguir con esto Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!